Hoy tuvimos la visita de la señora ministra en una charla bastante amena para hacer planteos y buscar soluciones junto con el ministerio a cada problema de cada integrante del municipio. Básicamente el plan estratégico es que la pandemia golpee lo menos posible a cada integrante de Seclantaz, a cada poblador y en buscar soluciones en lo económico, en lo social, en lo productivo para que cada seclanteño sufra lo menos posible esta crisis. Para nosotros ha sido que saber de las cosas que tiene el ministerio y con que podemos contar en este tiempo de pandemia y post-pandemia como se habla también. Así que la verdad que estamos muy agradecidos con esta visita. Nosotros tenemos la principal actividad económica es la agricultura pero sí también tenemos la segunda actividad turismo que venía avanzando bastante fuerte y bueno ahora es como que cayó y bueno ahí tenemos que ver cómo podemos nosotros salir de esta situación. Como decía la ministra yo creo en el tema de los emprendimientos, los proyectos estos tanto individuales como grupales y también de las instituciones no gubernamentales también la participación y yo creo que va a ser el eje que podemos salir de esta pandemia. La verdad que esta pandemia nos resultó bastante, está un poquito difícil pero vamos por esta post-pandemia. Vamos a poner todo en nuestra parte para que todos nuestros vecinos, sobre todo los parajes que se vieron muy afectados en esta pandemia y bueno poder ayudarlos en todo lo que necesiten y bueno aquí estamos el área social para poder acompañarlos.